En este inicio de ciclo escolar 2017-2018, el presidente municipal de San Gregorio Atzompa Horacio Tláhuet Abraham acompañó a los alumnos de la Escuela Técnica Nº 93 al primer día de inicio de clases. En este sentido, hizo entrega de los trabajos realizados en esta institución educativa, además agradeció el apoyo que los padres de familia brindan a sus hijos en cada etapa de su vida. Asimismo, dijo que son parte fundamental del beneficio que ahora los alumnos están recibiendo, lo que incluye, además de la educación diaria, las mejoras en las instalaciones. En la rota no serrano y en la restaurería por la ciudad de Guetta, Ronca, Colombo, el día de hoy podemos acreditar pintura en cada uno de los espacios de nuestra escuela, las paredes que rodean a nuestro espacio escolar, el espacio áblico, cuenta con pintura, se rehabilitaron el tenido de la energía eléctrica y en toda nuestra escuela ya tenemos iluminación. Quiero compartir con ustedes que esto va a asegurar la posibilidad de que los cañones con los que ustedes aportaron, se recuerdan en la que el año pasado, con los cuales compramos dos cañones, que se suman a los que ya teníamos, dará consecuencia, seguramente este ciclo escolar, de la posibilidad de que dentro del aula podamos ocupar estos equipos y que esto dé como consecuencia una mejor educación, una mejor calidad educativa. Esto es producto del esfuerzo conjunto de su papá y de la presidencia municipal. Yo les invito de manera muy atenta a que les damos un fuerte aplauso al señor. Gracias.